Esta es la sesión número 42 del Consejo de Gran Mía, desde el año 2017 que existe. Participan las máximas autoridades del MIE de todas las provincias y la Secretaría Nacional. Vamos agregando temas nuevos en la agenda y algunas veces son temas que se tratan en diferentes sesiones para ir armando una política, una de trabajo. Estamos trabajando las provincias junto a los distintos integrantes de la SENAS algunas definiciones políticas como, por ejemplo, la modificación del decreto del programa de apoyo al egreso donde se va a posibilitar mejorar esta política pública en todo el territorio nacional. En esta oportunidad también se han trabajado las políticas de género como aquellas políticas que atraviesan también las políticas de niñez y adolescencia. Otro tema central para nosotros es el Plan Nacional de Línea de Infancia en la nueva etapa que hemos desarrollado de construcción de jardines con el Ministerio de Obras Públicas que son alrededor de 280 en esta primera etapa. Vamos aprendiendo de las experiencias de otras provincias que yo creo que es un enraquecedor de estos encuentros. No solamente es planificar con mirada el futuro, sino también atendiendo la realidad presente. Una vez que nosotros avanzamos en el desarrollo del Consejo, cada vez se va modificando no solamente los criterios nacionales, sino también se van resolviendo problemas en cada provincia. El federalismo requiere de un instrumento como el Consejo Federal para tener un espacio donde se puedan homogeneizar políticas, coordinar acciones, porque de otro modo habría 24 políticas de niñez, todas contrapuestas y no articulares.